Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad de antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. Aunque el Día Mundial del Glaucoma se celebra cada 12 de marzo, nosotros desde aquí lo que intentamos es que todos ustedes, todos nosotros también, tomemos conciencia de la que se ha convertido en la segunda causa de ceguera en el mundo. Seguramente han oído hablar de esta palabra, pero no sabe muy bien lo que es. Yo, a fuerza de leer un poco y de entrevistar tantas veces al doctor Coloma, algo me ha quedado, doctor. Pero, bienvenido en primer lugar. Pero necesito que nos recuerde qué es el glaucoma y sobre todo, bueno, pues que es algo bastante grave en el que tomas a la ligera. No, para nada. El glaucoma es el gran enemigo silencioso. Porque, efectivamente, la segunda causa de ceguera en el mundo, básicamente porque se diagnostica muy a destiempo. Porque es una enfermedad que no da sintomatología. El glaucoma no duele, contrariamente a lo que piensa mucha gente, sino que cuando ya lo descubres es cuando ya es muy tarde. Entonces, esto causa que la pérdida visual sea importante. El glaucoma realmente, aunque todos lo relacionamos con la presión intraocular, y es así, no debemos olvidarlo, es la muerte de las células que van a través del nervio óptico, desde el ojo al cerebro. Y como todos sabemos en los enfermos medulares, cuando alguien queda por una enfermedad que no puede caminar, pues no puede andar nunca más. Y esto es así, cuando una neurona se muere, no se recupera. Entonces, todo el daño que tú tengas en el glaucoma, cuando lo diagnosticas, ya no lo puedes recuperar. Lo que puede hacer es evitar que progrese, pero no recuperarlo. Por eso es muy importante, sobre todo aquí en Galicia, que tenemos la pseudo-fobliación, que es una incidencia muy alta de pseudo-fobliación, que está muy relacionada con el glaucoma, que hagamos unos controles periódicos para vigilar el estado del nervio óptico y la presión intraocular. He leído que los últimos avances en glaucoma permiten que la cirugía gane terreno a las gotas. ¿Es cierto eso? Es cierto por dos razones. Una, el tratamiento del glaucoma es un herramienta de por vida. Y además, el paciente tiene que ser muy estricto, ¿no? Tiene que ser muy estricto. La primera causa de fracaso del tratamiento con gotas en un paciente no es que la medicación no sirva, es la falta de cumplimiento del paciente. Y eso lo saben ustedes, ¿verdad? Eso es que sí. Se ha estudiado, está aprobado, está ahí. A ver, nosotros siempre interrogamos al paciente. Esta gota cuando se la pone, este paciente no sabe, no sabe, no se la pone y tú te das cuenta que es muy frecuente, muy frecuente. No solo que no se la ponga, sino que se la ponga mal, que no sepa ponérsela, que se olvide. Eso es muy, muy, muy frecuente. Entonces, siendo la primera causa de progresión del glaucoma el no cumplimiento adecuado del tratamiento y además las gotas siempre tienen, usadas a muy largo plazo, algún efecto, digamos, colateral con la superficie del ojo, con el ojo seco, con la irritación ocular, son pacientes mayores, entonces se hace difícil, porque el paciente no solo, como dijimos al principio, no le duele. El glaucoma no te causa ninguna sintomatología y tú te tienes que poner una gota que además te irrita el ojo, te lo pone rojo, ni ves mejor, ni sientes nada, o se te olvida. Entonces es difícil. Y la cirugía hoy en día, estamos yendo por el camino de la cirugía mínimamente invasiva y con unas cirugías relativamente más sencillas, más rápidas y menos invasivas que las de antes, que antes para operar el glaucoma, todo lo que hacíamos siempre era comunicar la parte de dentro del ojo con la parte de fuera, en una cirugía, digamos, importante, cada día son menos agresivas. Digamos que estos son los avances, ¿tenemos alguno más? Sí, en cirugía tenemos muchos avances, es decir, lo que hablamos ahora está muy de moda el tema de MIX, MIGS, que son la cirugía de glaucoma mínimamente invasiva y son, digamos, pequeños dispositivos que se colocan en las vías de drenaje natural del humor acuoso. El humor acuoso es el líquido que llena el ojo, que es como un balón de fútbol, si tú le llenas mucho de aire, pues tiene mucha presión. Entonces, si tú llenas el ojo mucho de líquido, tiene mucha presión y eso es así. Entonces, si tú colocas un dispositivo para que drene, que por ahí se vaya el humor acuoso, pues disminuye la tensión del ojo. Entonces, estos dispositivos hoy en día se están utilizando mucho porque son mínimamente invasivos, son eficaces reduciendo la presión intraocular y te garantizan el cumplimiento del tratamiento. Esos dispositivos, claro, tienen que ser pequeñísimos, ¿no? ¿De cuánto estamos hablando más o menos? Depende del mix que sea. Hay unos más grandecillos que tienen más comunicación, pero estamos hablando de cosas muy pequeñitas, de milímetros, de uno o dos milímetros. ¿Y hay que cambiarlos cada cierto tiempo o una vez que se implantan? Quedan implantados dentro del ojo. Lo que sí puede ser que con el tiempo a veces se cierren y entonces tengas que implantar otros, pero eso es posible también. Curioso, la verdad, curioso. ¿Es lo mismo el glaucoma que la degeneración macular? No, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, pero sí son dos causas importantes de ceguera. La degeneración macular relacionada con la edad es un proceso... ...de que se puede ver un vídeo para que lo puedan ir viendo los espectadores. Ahí lo vemos las partes del ojo, la córnea, la pupila, el ente o el cristalino y está la retina, que como ven el rayo de luz llega a la retina y la retina tiene dos... para simplificarlo, dos áreas. El área central, que es el área macular, que ahí vemos la mácula, que es la zona central, que está al lado del nervio óptico, que es lo que se daña. Lo amarillo es el nervio óptico, que es lo que se daña con el glaucoma. La mácula es lo que se daña con la degeneración macular. La retina periférica es la visión que nos quita el glaucoma. Entonces, digamos, se pueden complementar. Esta zona de la mácula es la zona de mejor visión y ¿qué pasa si se daña o se estropea? Pues que el paciente puede tener escotomas centrales. Escotomas llamamos a la pérdida de visión. Entonces, el paciente ve negro esa parte, negro, borroso o distorsionado, como lo vimos ahí en el vídeo. Puedes ver, primero, borroso, que es cuando está empezando, y distorsionado, porque al haber zonas buenas, zonas malas de retina por la degeneración macular, vas viendo las cosas torcidas y, por último, escotoma o negro, como se veía en el vídeo, que es que ya no ves por esa área de la visión, que es la visión central. Es decir, yo te veo, pero como tengo una mancha en el ojo, no te veo. Son pacientes que si ven, por ejemplo, a otro lado, sí te ven aquí, pero cuando te ven de frente, no te ven. Y eso dificulta, ¿qué? La lectura y los trabajos finos. Entonces, son pacientes que aunque no son ciegos, pues es... Se ven muy limitados. Exactamente. ¿Son compatibles esa degeneración macular y, por ejemplo, pues la cirugía de catarata? Sí, por supuesto que son compatibles. Y, de hecho, como son dos cosas relacionadas con la edad, porque la catarata, ya hablamos en uno de nuestros programas, que era el envejecimiento natural de cristalino y la degeneración macular, forma parte de este envejecimiento. Muchos pacientes que operas con catarata tienen degeneración macular. No sé si te acuerdas cuando hablamos del tema de lentes premium, multifocales. Sí, sí. En un paciente con degeneración macular no puedes usar una lente multifocal premium. E incluso hoy en día hay lentes especiales para la degeneración macular. Lentes intraoculares que se instituyen al cristalino que tienen una gran magnificación, así son como una lupa intraocular para que tú aumentes el tamaño de las letras y puedas leer más cómodamente. Me gustaría saber cómo influye el estilo de vida, ¿no? Cuando una persona sufre, ya sea glaucoma o degeneración macular. Ya en otros programas había comentado que la alimentación es importante, la práctica de ejercicio también, evitar el tabaco también. ¿Aquí estamos hablando de lo mismo o incluso hay que ser más estrictos todavía? Estamos hablando de lo mismo, pero sí, hay que ser más estrictos. De hecho, hay ahora, hay muchos estudios que prueban que hay vitaminas específicas para retrasar la degeneración macular y para mejorar la viabilidad del nervio óptico. Entonces, no se sorprenda a nadie cuando vaya a una consulta de oftalmólogo que salga con vitaminas o con pastillas en vez de con gotas, que es el único tratamiento realmente para prevenir la degeneración macular y el único tratamiento para mejorar, digamos, a veces, muchas veces el funcionamiento y el flujo del nervio óptico. Es muy importante lo demás que hemos hablado, el tabaco, la vida sana. La alimentación, por ejemplo, es cierto que hay alimentos que, bueno, pues, que favorecen una salud visual. todos los ácidos grasos, los omega-3 y la vitamina, la luteína, las ceroxantinas, las zanahorias de toda la vida. Eso no es una invención. Eso es así. Tiene un porqué. Pues, comentaba al principio y no quería que nos marchásemos sin comentarlo, el hecho de que se hagan campañas y pruebas a los posibles pacientes de glaucoma, claro, eso es muy importante, pero si ahora alguien dice, bueno, yo creo que veo bien que no tengo ningún problema, ¿qué tengo que hacer para saber si puedo estar sufriendo un glaucoma o si puedo tener la mácula un poco tocada? Lo de que estás hablando tú se llama diagnóstico precoz y es fundamental hoy en día en cualquier enfermedad, pero estas enfermedades tipo glaucoma o tal, mucho más. Volemos a decir lo mismo, el enemigo silencioso, no da síntomas, la única manera de saber si tienes un glaucoma es si el oftalmólogo y que haga un examen completo. Medir la presión por sí sola, como mucha gente dirá, bueno, voy a una óptica, me miden la presión y ya no tengo glaucoma, no es 100% fiable porque hay pacientes con tensiones bajas, con tensiones intercolares normales que desarrollan glaucoma. Así como también hay raros casos de personas con tensiones altas que no desarrollan glaucoma, la presión intraocular es un valor muy muy importante en esta enfermedad, pero ni es el único ni es indispensable. Tú puedes tener una tensión ocular normal y desarrollar glaucoma. Y el glaucoma, así como la degeneración macular, bueno, pues se entiende que está más asociada con la edad, pero el glaucoma le puede sobrevenir a cualquiera, a alguien como nosotros, por ejemplo. Sí, pero también está relacionado con la edad. Mientras más edad tienes, mientras más años tienes, tienes más posibilidades de tener glaucoma, en Galicia aún más por el tema de la pseudofoliación, que es una condición que tenemos genéticamente y que somos más propensos a tener glaucoma que en la población mundial. Ya después hay muchos tipos de glaucoma, ángulo cerrado, etcétera, pero que no vamos a entrar en detalle, pero bueno, lo fundamental es que, lo fundamental siempre es hacer una revisión anual oftalmológica, ¿vale? Eso es el consejo básico para todos. Pero bueno, como todo, a ciertas edades tenemos que cuidarnos y la revisión oftalmológica es importante. Y más que todo, eso, para el diagnóstico precoz, para la degeneración macular, hay dos tipos, la seca, la húmeda. La húmeda antes era desastrosa, era condenarte prácticamente a la ceguera. Hoy en día hay un tratamiento, hay tratamientos de inyecciones intraoculares que mejoran de una manera impresionante la calidad de vida de los pacientes con degeneración macular tipo húmeda. entonces siempre consultar y hacerse un examen es más que recomendable. Pues ya saben, hágale el caso al doctor Coloma que está disponible en HM La Esperanza, tiene un gran equipo con él que pueden atenderlos perfectamente y de la mejor manera. tenemos que cuidar nuestros ojos, son muy importantes. Y son solo dos. Efectivamente, bueno, me voy a callar porque iba a hacer un chiste fácil, pero, bueno, realmente podríamos hacer el chiste fácil porque como esto se emite por internet, el horario infantil depende de la hora que nuestros internautas se conecten, pero efectivamente, si tenemos solamente dos ojos hay que cuidarlos y lo que no hay que acordarse es Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Exactamente. Bueno, pues hasta entonces les deseamos como siempre el mejor de nuestros deseos, salud y suerte. Doctor Coloma, vuelva pronto. Eso espero. Gracias por invitarme y un placer siempre estar con vosotros.